En el templo de Santa Bárbara Almoloya Cholula existe un espectacular retablo que narra la vida de esta santa y que lleno de color y tradición nos remonta al año 1786, cuando fue pintado a petición o manda de dos lugareños. Es la patrona del pueblo y está representada con su cuerpo sobre una nube que en su diestra tiene un cáliz con una hostia que simboliza a la Sagrada Eucaristía. En su mano izquierda la representan con una palma que simboliza el martirio que ella sufrió por dar fe en la creencia a Cristo Jesús y una corona, puesto que ella murió siendo virgen, murió siendo una doncella. Hoy este retablo puede admirarse por quienes visitan este templo en su fiesta patronal el 4 de diciembre. En dicho retablo puede observarse una torre, un rayo y un jinete a caballo muerto, además de la virgen en el cielo. Así lo narra el primer fiscal. Muestra ahí la torre que está donde fue encerrada por su padre y martirizada por no querer obedecerle en casarse con un hijo de un rey a donde pues ella fue martirizada. Murió y en base a eso pues el vestimiento de nuestra patrona está en rojo. Dioscoro, padre de Santa Bárbara, notó que su hija tenía que casarse y logró que Diosclesiano la aceptara como esposa del príncipe heredero. Pero ella se rehusó. Su padre, al no convencerla, la sometió a fuertes tormentos desde el estiramiento del potro hasta el desgarramiento de su piel por medio de garfios de hierro y el corte de sus senos. Sin embargo, Dioscoro, decepcionado por la decisión de su hija, decidió matarla de la única manera en que podía hacerse con una princesa, cortándole la cabeza. Y se cuenta que al salir del casillo en que se llevó a cabo su asesinato, un rayo cayó y le quitó la vida. Este rayo fue un castigo de Dios, de Dios por el martirio que su padre realizó a su hija. De igual manera, este rayo la hace patrona de rayos, de tormentas temporales, de todo lo que tenga que ser relacionado con explosivos. Ella provenió de un pueblo, una ciudad que se llama Nicomedia, que es un pueblo griego. Desde entonces, como narra la historia, a Santa Bárbara se le atribuye ser patrona de la artillería, protectora de los rayos, pestes y temblores. Y con esta frase se hace advocación a ella. Pues la frase es lo que es Santa Bárbara Doncella, donde nos libre por los rayos y las centellas. Los invitamos a su feria, que es nuestra patrona, Santa Bárbara Armoloya, próximamente el 4 de diciembre.